Esta es una noche especial en Santa Fe Spring Swamnit porque le vamos a entregar esto a nuestro artista estelar enigma norteño con disco de oro, no te lo pierdas, solamente aquí en Santa Fe Spring Swamnit, gracias por estar con nosotros Me les presento en calientito, allí en la tía todos me dicen flaquito Que si hay con queso, las quesadillas, lo más tante le traigo más de diez gavillas Chambiando duro, caen los billetes, en la frontera comencé con los aretes Damos pa' abajo, a las madrinas, que sobre el parque hay rifles en mis oficinas Si hay menos burros, hay más solotes, hay no más miranle el agua a los camotes Y ahí va de nuevo el apodito, mucho gusto señores, yo soy el flaquito Gracias a ustedes por dar la poli, por visitar toda nuestra música y por siempre a dejar algo de dinero de nuestro trabajo de la semana para venir a ver todos, gracias Nosotros vamos a seguir haciendo música, esperamos divertirlo por muchos años más Esto es de todo, muchas gracias a ustedes Muchas gracias Gracias